CREED EN SUS PROFETAS Domingo 17 de septiembre 2023 Salmos 134 La alabanza nocturna en el templo, canto de ascenso gradual. He aquí bendigan al Señor ustedes, todos los siervos del Señor que están en la casa del Señor por las noches, alcen sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor, el Señor que hizo los cielos y la tierra, te bendiga desde Sion. El conflicto de los siglos, capítulo 29, El juicio investigador Estuve mirando, dice el profeta Daniel, hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Daniel 7, 9 y 10 Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne, en que los caracteres y vidas de los hombres sabrán de ser revistados ante el juez de toda la tierra, y en que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice, Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Salmos 92 Es él, autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio. Y millares de millares y millones de millones de santos ángeles como ministros y testigos, están presentes en este gran tribunal. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas los sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel 7, 13 y 14 La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria. Y un reino, que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida, y no su segundo advenimiento a la tierra, la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días, en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. En el rito típico, sólo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Primera de Pedro 4.17. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan describiendo la misma escena en el Apocalipsis entrega, otra vez, San Juan describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20.12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10.20. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4.3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia, cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12.1. Y San Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21.27. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3.16. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Neemías cuando dice, Acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Neemías 13.14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, están fielmente consignados y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. El salmista dice, tú cuentas los pasos de mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, no están en tu libro, Salmo 56.8.